la banda marcial del jesús lembreño de Santa Rosa de Copán así que hacen su presencia ante lo que es esta competencia de bandas marciales gracias a lo que es la banda ferra de San Marcos Ocotepec así que ellos hacen la presentación oficial como se les tomó un índice así que vamos a darles tiempo para entrar un minuto con 30 segundos y la entrada de presentación del programa debe ser mínimo de 7 y un máximo de 10 minutos gracias a todos Gracias por ver el video. ¡Oír así se osa cuando tocan el reto! 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 ¡Oír así! ¡Oír así se osa cuando tocan el reto! ¡Oír así! ¡Oír así se osa cuando tocan el reto! ¡Oír así se osa cuando tocan el reto! ¡Oír así se osa cuando tocan el reto! ¡Oír así! ¡Oír así se osa cuando tocan el reto! ¡Oír así se osa cuando tocan el reto! ¡Oír así se osa cuando tocan el reto! ¡Oír así se osa cuando tocan la reto! ¡Oír así se osa cuando aroca! Gracias por ver el video. 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 Gracias.